...correspondiente para hoy martes 8 de junio del año 2021. Les saluda Gabriela Solorzano y como siempre queremos agradecer el que desee informarse con nosotros. También saludamos a las personas que se encuentran en vivo a través de nuestra transmisión en Facebook. Saludamos también a nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. De esta manera damos inicio con nuestras informaciones. Y es que el Banco Central de Nicaragua emitió cifras sobre el crecimiento en las remesas exteriores en el mes de abril. Los detalles a continuación. El Banco Central de Nicaragua publicó recientemente las estadísticas de remesas procedente del exterior correspondientes al mes de abril del año 2021. De acuerdo con los datos mensuales publicados, en abril las remesas totalizaron en 170.8 millones de dólares, registrando un aumento de 39.8% con respecto al mes de abril del año pasado, que alcanzó cifras de 122.2 millones de dólares. Para el economista Luis Murillo, dichas cifras representan una noticia positiva, ya que gracias a las remesas la economía del país ha logrado no caer más, pero que de esta forma también se evidencia la falta de oportunidad laboral en el país, que relega a más nicaragüenses a tener que emigrar. En el corto plazo yo creo que es relativamente positivo, porque es uno de los cuatro o cinco pilares que ha sostenido esta economía, incluso en periodo de recesión o de crisis económica. Es decir, tener casi el 12% del Producto Interno Bruto en remesas familiares, y en este último informe tener un aumento interanual de casi el 40%, 38.9%, es bastante significativo. Bueno, la parte que yo observo en el largo plazo es un elemento negativo en el sentido de que no se están creando las condiciones adecuadas para retener a la fuerza laboral en Nicaragua. Y muchos nicaragüenses están migrando, ¿verdad?, y están enviando las remesas familiares. Eso es un problema bastante serio, como producto de que ni siquiera en tu país vos vas a tener la oportunidad de poder crecer, ¿verdad?, económicamente. También hay un elemento que hay que verlo y es bastante preocupante, y es el hecho de cómo están estructurados los principales mercados que nos están enviando remesas. Hasta antes de la crisis, Costa Rica era el segundo o el tercer mercado que nos estaba enviando una cantidad importante de divisas. Sin embargo, ahora nosotros observamos que el segundo es España, ¿verdad?, y este ha desplazado a Costa Rica. Esto significa que la migración se está haciendo cada vez más difícil. Es decir, en un país en donde lo tenemos, certainamente, no se está, ¿verdad?, prestando las condiciones para que nuestros compatriotas que tienen menores cantidades de recursos, menores conocimientos, vayan a buscar oportunidades, porque es mucho más difícil migrar, sobre todo, a otro continente. Los principales países de procedencia de las remesas fueron Estados Unidos, España, Costa Rica, Panamá y Canadá. El acumulado al mes de abril, las remesas sumaron 671.2 millones, siendo 22.8% mayor a lo recibido al periodo del año pasado. debido principalmente al aumento en las remesas procedentes de Estados Unidos, España y Canadá. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Y continuando con más informaciones, el Ministerio de Salud en su reciente informe contabiliza 181 nuevos casos de COVID-19 y un fallecido en la última semana. El Ministerio de Salud, a través de su informe semanal sobre la situación del coronavirus en el país, detalló que en la última semana, que corresponde del 1 al 8 de junio del año en curso, el MinSA contabiliza 181 casos nuevos en comparación con la semana anterior, los casos van en aumento. En la última semana hay una diferencia de 24 casos más, cifras alarmantes emitidas por el MinSA. Con respecto a los casos en seguimiento, informaron que se han dado de alta en esta semana a 11 personas que cumplieron con el periodo establecido. En cuanto a los decesos, continúan contabilizando una persona semanal, aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Pero dichas muertes no se las atribuyen al COVID y tampoco detallan la cantidad de decesos. Afirman que desde el principio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido a 6.085 personas. Por otro lado, según el Observatorio Independiente COVID-19 Nicaragua, en el último informe reportan un acumulado de 17.302 casos sospechosos y que en la última semana reportan 406 nuevos casos sospechosos desde los departamentos del país. En cuanto a los decesos, en la última semana reportan 46 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos se reportaron desde siete departamentos, Managua, León, Chinandega, Carazo, Chontales, Nueva Segovia y Esteli. El departamento de Managua registra un 33% de todas las muertes, Masaya 9%, Matagalpa y León 8% respectivamente, Esteli 6%, Chinandega y Ginotega 5% respectivamente. Hasta hace cinco días, el Observatorio había reportado 1.046 trabajadoras y trabajadores de salud con sintomatología asociada o presuntiva a la pandemia. Se reportaron 13 casos nuevos sospechosos y dos nuevas muertes sospechosas en el personal de la salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Y es que no solamente debemos mantener las medidas de prevención contra la pandemia, sino también con las enfermedades de la temporada, asegura el doctor Jorge Manzanares, quien brinda las recomendaciones a la población nicaragüense. El doctor Jorge Manzanares brinda recomendaciones a la población ante la entrada del invierno y una de ellas es evitar mojarse para que no hayan enfermedades. Entre las más comunes de la época están las respiratorias. Se lo recomienda a las personas, sobre todo a las madres y padres de familia, que mantengan sobre todo cuidado a los niños y a los ancianos, que son los que están más predispuestos a padecer la enfermedad y a sus complicaciones. De verdad, evitar que los niños se anden mojando, que anden sin chinela, se anden agitados, que anden corriendo y después se vayan a meter al agua. Si van a salir afuera y el sereno está bien fuerte, manténgalo bien cubierto. Si ya el niño presenta síntomas gripales, síntomas catarrales, pues puede darle antiripales y toda cosa, pero si ya nota que hay problemas respiratorios, que la calentura es más fuerte de lo normal, que tose demasiado, que se siente bien mal y mejor llevarlo a atención médica. Por su parte, el agrometorólogo Agustín Moreira brindó el pronóstico del tiempo en la que se podrían generar lluvias en las próximas horas. Tenemos posibilidades de lluvia casi en la mayoría del territorio nacional, generándose con bastante intensidad en la zona del sureste, en la zona de Huigalpa, Managua, León, Chinaldega, en la zona también de Ayapal, en la zona de Huaspán, que tendremos bastantes posibles precipitaciones fuertes y durante el transcurso de horas de la mañana como también en horas de la tarde y parte de la noche que se irán disipando. Las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy de 25 a 26 grados centígrados, León, Chinandega, Managua, Granada, Amasaya de 24 a 25, Carazo, Riva de 22 a 24, Somoto, Coyocotal de 21 grados centígrados, Ginoteca, Estelí, Matagalpa de 19 a 20 grados centígrados, Huaco, San San Carlos de 23 a 25, Río Blanco, Nueva Guinea de 23 a 24, Teagro, Vinero de 23 a 24, Caribe de 25 a 26. Mantenemos también temperaturas altas de 30 a 36 grados centígrados y 31 a 38 grados centígrados como sensación térmica en Chinandega y León, Managua, Granada y Masaya de 28 a 31 con sensación térmica de 29 a 33, Carazo, Riva de 29 a 30 grados centígrados con sensación térmica de 31 a 33 grados centígrados, Somoto, Coyocotal de 30 grados centígrados con sensación térmica de 31 a 33, Estelí, Noteca, Matagalpa de 26 a 28 grados centígrados, con sensación térmica de 27 a 30 grados centígrados, Moreira afirma que hay tres eventos que se están localizando en la parte del Caribe y el Pacífico, en este último una zona de baja presión con un 90% de desarrollo ciclónico y una onda tropical número uno y la número dos se desarrolla en el Caribe. Y es que precisamente el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA pronostica que continuarán las lluvias en el país debido a los fenómenos naturales localizados en la región. Los detalles a continuación. Siempre mantenemos una zona de baja presión localizada en el oeste del Pacífico con un 50%, tenemos otra baja presión con un 40% localizada frente a las costas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala con desplazamiento hacia el norte, otra baja presión localizada frente al Caribe nicaragüense con una probabilidad de un 20%, una onda tropical número uno con desplazamiento hacia el oeste, la onda tropical número dos circulando hacia el Caribe nicaragüense en las próximas 24 horas y tenemos una onda tropical número tres localizada sobre las Antillas Menores. Estas son las dos condiciones que tenemos en la zona del Pacífico y este en la zona del Caribe nicaragüense. En relación a la localización de la onda tropical número uno en el oeste del Pacífico, la número dos llegando cerca de nuestras costas durante las próximas horas, la número tres circulando adelante de las Antillas Menores, la número cuatro también circulando hacia las Antillas Menores del Atlántico, la número cinco circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Este es el ingreso para el día de hoy de la onda tropical número dos, 10 de la mañana en adelante tendremos un comportamiento de posibilidades de ingresos de estas masas de lluvia que estarán generándose durante las próximas horas, incluyéndose que para el día de mañana esta onda tropical número dos seguirá circulando lentamente sobre nuestro territorio generando condiciones de lluvia que podrán estar durante las próximas 24 horas. Para el día de mañana las posibilidades de lluvia que podemos tener ya al mediodía hacia abajo en el territorio nacional y para el día 10 de junio mantenemos que la onda tropical número dos estará saliendo hacia el Pacífico y la onda tropical número tres estará acercando junto con una baja presión que se mantiene siempre al sureste y mantenemos también la onda tropical número cuatro circulando y la número cinco también circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Esta es la salida de la onda tropical número dos que estará generándonos lluvia para este día 10 de junio comenzando pues con algunas actividades desde la zona del Caribe hacia dentro del territorio nacional. En relación a las temperaturas mínimas al amanecer 25 grados centígrados en la zona de occidente Managua-Granada-Masaya de 23 a 25, Carazo-Riva 22 a 25, en la zona de ocotal 21 grados centígrados, Ginoteca-Estelín, Matagalpa de 19 a 20 grados centígrados, Huaco-San Carlos 22 a 25, Río Blanco-Neaguinea de 22 a 23, Triángulo Minero 23 a 24 y Caribe 25 grados centígrados. Las temperaturas máximas en occidente 30 a 37, sensación térmica 31 a 39, Managua-Granada-Masaya de 29 a 31, sensación térmica 30 a 33, Carazo-Riva de 29 grados centígrados con sensación térmica 30 a 32, Somo-O-Toyocotal 31 grados centígrados, sensación térmica 32 a 34, Estelín y Noteca-Mastagalpa de 26 a 29, con sensación térmica de 27 a 31, Huaco-Río-San Juan de 28 a 30, sensación térmica 31 a 33, Río Blanco-Neaguinea 26 a 28 grados centígrados, con sensación térmica de 29 a 32, Triángulo Minero de 29 grados centígrados, sensación térmica 30 a 32 y Caribe de 27 a 28, con sensación térmica 29 a 32. Los vientos promedios de velocidades fuertes en la zona de Estelí hacia Huaco se mantienen fuertes con 61 kilómetros por hora y entre Managua a Ceyno-Tepes de 55 kilómetros por hora. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que continúan desfilando periodistas a la Fiscalía para ser entrevistados en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Varios de ellos se les había reprogramado la cita sin ninguna explicación y otros llegaron a entregar documentación hasta la Fiscalía, que según esta requiere para la investigación por el delito del supuesto lavado de dinero. El caso de la Fundación. ¿Cuál es tu punto de vista ante la situación que está ocurriendo con el periodismo? Bueno, obviamente que el periodismo independiente tiene que seguir informando y no hay ningún secreto que estamos asediados, esto es muestra de ellos. Ojalá que esa reprogramación signifique que ellos van a desistir de esta acción porque se han dado cuenta que no encuentran nada. Eso es todo. ¿Su mensaje es breve para la prensa y pedirle? ¿Su mensaje es breve para la prensa y pedirle? Bueno, que lo felicito porque han estado haciendo un excelente trabajo y hay que seguirlo haciendo. No hay nada de qué avergonzarse ni nada de qué apenarse. El trabajo que se ha hecho del periodismo independiente hay que seguirlo haciendo. Muchas gracias. Vamos a dejar unos documentos que nos solicitaron sobre las transacciones o los contratos que tuvimos con la Fundación. Eso es todo. ¿Nada que termine del diario La Prensa en este caso que investigan la fiscalía? No, no, no. ¿Qué le dijeron? Nada. No, nada. Solo vine a dejar los documentos que requirieron. ¿De qué tipo de documentos estamos hablando? Todo lo relacionado con nuestra relación, valga la redundancia, con la Fundación. ¿No le dieron? No, nada, nada. ¿Qué piensa de todas estas investigaciones, las capturas de los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrio, la detención ilegal de Cristiana Chamorro, de todas estas acciones que está cometiendo el régimen, ¿cuál es su opinión? Bueno, que es una barbaridad. Yo no sé cuál es la... Es una barbaridad. Honestamente, son unos perversos. ¿Y no te dijeron para silenar el programa de alguna cita? No, no. No me dijeron nada. ¿No recibieron los dos meses? Sí, sí, totalmente. ¿Tengo ningún cuestionamiento, Álvaro? No, ninguno. Fue en la recepción nada más que los recibieron. ¿No le dijeron qué es lo que espera ahora? No, tampoco. Tampoco, no. No me dijeron nada. Álvaro, sabemos que la remitida contra la prensa ha reciado. ¿Cuál sería su mensaje para los periodistas que están siendo citados y bajo la promesa del Ministerio Público que van a haber más citatorios por el caso de Cristiana Chamorro? Sí, ya sabemos en las circunstancias en las que estamos y los periodistas hemos estado desfilando aquí a una citatoria que no sabemos al final cuál es el sentido y cuál es el fin. A todos nos traen como testigos. A los periodistas nos queda seguir haciendo nuestro trabajo y responder con más periodismo. ¿Qué pasa? Porque ayer me reprogramaron a cita. Ahora, ¿qué fue lo que te dijeron el día de ayer? ¿Por qué tenías que venir hasta hoy? Porque me reprogramaron a cita, punto. No me dijeron nada más. Ahora, ¿a vos qué te parece el hecho de que estés con tantas reprogramaciones? ¿A qué crees que se deban? No, tengo idea. Creo que es una pregunta que los fiscales deberían de responder. ¿Quieren venir en el limbo al periodismo nicaragüense? ¿Quién es esto? Creo que todos estamos claros de lo que está pasando. ¿Cuál es tu percepción sobre la cita, Richard? No sé, vengo a ver para qué me requieren. Colaborador del diario El País y Univisión. También trabaja para el medio divergente. Y es que también el precandidato a la presidencia, Félix Maradiaga, fue citado esta mañana a la Fiscalía. Hasta el momento se desconocen las razones por las cuales fue citado el político opositor. Este pueblo de encontrar libertad y justicia, cuando uno tiene las manos limpias, y la conciencia limpia como la tienen todos los presos políticos, como la tienen también los familiares que resisten desde afuera, precisamente con la confianza de que sus hijos van a salir también libres, yo vengo acá, como repito, confiado en que, a pesar de todo lo que se nos pueda vendir encima, el régimen es la verdadera minoría, frente a una nación que quiere trabajo, una nación que quiere paz, que quiere libertad, que quiere justicia, y eso es lo que hemos estado haciendo. Pero y cuando precandidatos ya detenidos, que estén a Chamorro y Arturo Cruz, vos sos precandidato presidencial también, ¿qué podés decir sobre esto? ¿No tenés miedo a que hagas este miedo el día de hoy? Mira, es que miedo solo a Dios, y miedo también a que exista una... Miedo también a que se atornille una dictadura. Ese es el único miedo que tenemos que tener. Hola Félix, aquí está... Fuerza, fuerza. Fuerza, no caigan en las provocaciones. Todo es a través de la no violencia. La violencia no es la vía, ¿ok? Félix, que te puedan detener, Félix, esta gente de hoy... El régimen no puede secuestrar a 6 millones de nicaragüenses que quieren libertad. Esto no es un proyecto individual, ya aquí no estamos hablando de candidatura. Ya el régimen ha demostrado que ni siquiera con un proceso electoral amañado está dispuesto a someterse a la voluntad popular. Ahí teníamos al precandidato Félix Maradiaga asistiendo a su cita a la fiscalía. Hasta el momento se desconoce cuáles son las verdaderas razones. Se le ingresó a eso de las 8.30 y hasta el momento no ha salido. Espere más ampliaciones de esta información en nuestra edición estelar. De esta manera vamos a nuestra primer pausa comercial, pero no se despegue porque regresamos con más noticias. Gracias por continuar informándose con nosotros. El experto en políticas públicas, Eduardo Solorzano, afirma que de continuar la crisis sociopolítica, la economía iría en retroceso, tomando en cuenta que no hay confianza en la inversión extranjera. El experto en políticas públicas, Eduardo Solorzano, afirma que aunque se está superando la crisis del COVID a nivel mundial, en Nicaragua la economía va en retroceso ante el nivel de desempleo y el temor que hay en invertir. Hay que ver que esta oportunidad de la salida electoral y cívica es para darle una mejor imagen al país. Ahora, el índice de desempleo no va a poder cambiar por lo más que querramos si se mantiene ese temor de la población de invertir y sobre todo de aquellas empresas que generan empleo. Por ejemplo, ¿qué pasaría en Nicaragua? Yo me pregunto a los ciudadanos, ¿qué pasaría con 150 mil puestos de trabajo menos en la zona franca? Los que venden la comida en los comedores de la zona franca, los que hacen el transporte al personal. Solorzano agrega que hay que buscar alternativas económicas con visión de nación. El capricho de los políticos, la economía es un sistema que actúa hacia el crecimiento o hacia el encogimiento, hacia decrecer. Lamentablemente, los últimos años hemos estado con políticas públicas muy, muy restrictivas, reformas tributarias muy restrictivas. Lo primero que ya se debería haber tomado, porque cuando uno va en una mala dirección, si frenas cuando ya estás a la orilla del precipicio, probablemente ya no te vas a ir con el mismo golpe. Pero que te vas, te vas. ¿Qué es importante? Que hagamos las cosas bien, con visión de nación. Yo hago un llamado al sector público, a funcionarios honestos, que yo sé que hay, como también a los líderes políticos de la oposición, que propongamos salidas, pero salidas dignas, salidas justas, salidas democráticas y sobre todo con un reconocimiento que no se puede seguir haciendo lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Noticias 12, Darlene Tellez. Cambiamos totalmente de tema para traerles información de último minuto, y es que un equipo de Noticias 12 se encuentra desde la fiscalía, donde citaron al político opositor Félix Maradiaga. ¿Nos enlazamos, por favor? Preguntas alrededor del tema de las sanciones. Como Roger decía, no tengo nada que ocultar. Lo he dicho con toda firmeza, viendo a los ojos a quienes me han entrevistado, que yo he señalado que aquellas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y que han violado convenios internacionales en materia de derechos humanos deben ser sujetos de sanciones internacionales. No tengo por qué ocultar lo que he dicho. Yo no estoy de acuerdo en aquellas sanciones que golpean a los más pobres, pero sí estoy de acuerdo en que aquellas personas que se han manchado las manos de sangre respondan ante la justicia. Félix, ¿cómo queda tu situación en el mecanismo de la Alianza Ciudadana? ¿Vas a seguir con el proceso? ¿Cómo queda eso? Pues obviamente la respuesta la tendrá que dar la Alianza Ciudadana. Yo continúo el proceso, claramente no hay un fallo y por tanto, al no haber en este momento un proceso judicial que haya llegado a una inhibición propiamente dicha, mi derecho político continúa vigente y por tanto, yo continúo con el candidato de la presidencia. Y es que cambiamos totalmente de tema, el incumplimiento de las pensiones alimenticias tiende a dejar afectaciones en las familias nicaragüenses. El abogado Marlon Luaysega dio a conocer los efectos de las pensiones alimenticias que provocan en las familias afectadas y sobre todo a los niños. Este dijo que uno de los efectos son emocionales y psicológicos. En caso del incumplimiento, cuando ya incumplís con esa sentencia, debería de ser llevado a la vía ejecutoria, pero muchos la llevan a la vía penal, aplicando el artículo 1217 del Código Penal, que establece el incumplimiento de los deberes alimentarios. En ese sentido, los incumplimientos de los deberes alimentarios vienen y trascienden más allá de ese proceso. ¿En qué trascienden más allá? Trascienden más allá en el elemento de que afecta a los hijos y a la integridad de la familia. Porque si el interés superior del niño radica en lo económico, en que tienes la pensión de alimento para que el niño coma, entonces, y lo llevas a la vía penal, y como quien no tiene para pagar la pensión de alimento, es condenado y va preso. Entonces, ¿cómo es? Cortamos transmisión y nos disculpamos por nuestros problemas técnicos. A continuación, nos enlazamos con nuestro equipo de Noticias 12 desde la Fiscalía. Vamos a ver si restablecemos comunicación con nuestro equipo técnico. ¿Tenemos la transmisión? Bueno, entonces, llegó el momento de realizar nuestro segundo corte comercial, pero no se despegue porque nosotros vamos a regresar con más información aquí en Noticias 12. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Los opositores Bayron Estrada y Lenin Salablanca se suman a la lista de exiliados debido a que estos sufrían asedio y hostigamiento por parte de... Permítame un segundo. Por parte de el gobierno en turno. Los detalles a continuación. Recientemente, los opositores y exarreos políticos Bayron Estrada y Lenin Salablanca se exiliaron ante constante asedio y hostigamiento y amenazas, así como orden de captura. Este soy yo, un exiliado más, un exiliado que ha decidido dejar su tierra por la represión, por los asesinatos, por los secuestros, por las violaciones a los derechos humanos. Y qué voy a decir, que cuando me integré en esta lucha a la cual jamás voy a claudicar... Cambiamos totalmente de tema y es que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris anuncia acuerdos con Guatemala en estrategia contra la corrupción y tráfico humano. Esto y más en Noticias Internacionales. Una estrategia anticorrupción y contra el tráfico humano fue el resultado de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala que culminó con el anuncio de estos acuerdos. Estados Unidos creará un grupo de trabajo anticorrupción, el primero de su tipo. Nuestro Departamento de Justicia, nuestro Departamento del Tesoro y nuestro Departamento de Estado trabajarán juntos para llevar a cabo investigaciones y capacitar a las fuerzas del orden locales para que lleven a cabo su propia tarea. Por lo tanto, apoyarán a los fiscales guatemaltecos, incluyendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La corrupción no conoce fronteras y queremos asegurarnos porque esto se trata de crimen transnacional. A pesar de los cuestionamientos en su contra en torno a este tema, el presidente Alejandro Yamatey defendió su administración y respaldó esta iniciativa. Un tema que nos preocupa a ambos gobiernos, algo que estructuralmente ha tenido muchísimos problemas en Guatemala para poder ser controlados y el compromiso nuestro fue aumentar las capacidades dándole el soporte financiero al Ministerio Público como ya lo hemos hecho. Combatir la pobreza y establecer programas de ayuda para mujeres y jóvenes en zonas rurales es otro de los compromisos a los que llegaron ambos gobiernos. Mientras tanto, la vicepresidenta reiteró el mensaje disuasorio para aquellos que piensan en migrar de manera irregular. No vengan. Después de esta visita de aproximadamente 24 horas a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris se dirige a México, donde se reunirá con el presidente de esa nación. Allí se espera que toque el tema de la corrupción nuevamente, una de las prioridades, seguridad, migración y desarrollo económico. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Guatemala. La Organización Mundial de la Salud pide a los laboratorios compartir el 50% de sus producciones de vacunas contra el coronavirus con COVAX. Los países más ricos han acaparado rápidamente las vacunas contra el COVID-19. Por eso el dispositivo internacional COVAX, que suministra dosis a los países pobres, quiere garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no. Pero el programa todavía no logra avanzar con velocidad. El lunes, la Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas que pongan a disposición de COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. Seis meses después de que se administraran las primeras vacunas, los países de ingresos altos han administrado casi el 44% de las dosis mundiales. Los países de ingresos bajos han administrado apenas 0,4%. Lo más frustrante sobre esta estadística es que no ha cambiado en meses. Hasta el 4 de junio, COVAX había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios, menos de lo previsto. El director general de la OMS indicó que la vacunación inequitativa es una amenaza para todas las naciones, no solo para las que tienen menos vacunas. COVAX fue creado por la Alianza para la Vacunación, Gavi, la OMS y la Coalición para las Innovaciones en Materia de Preparación para las Epidemias. Continuando con información de carácter internacional, la Organización de Estados Americanos felicita a Perú por su jornada electoral, democrática y pacífica. Tras la jornada electoral que movilizó a millones de peruanos para emitir su voto, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en Perú felicitó al pueblo peruano por el proceso pacífico. Felicito al pueblo peruano por haber acudido a las urnas para expresar su voluntad de manera pacífica y democrática y reconozco a las autoridades electorales por la organización de un proceso de gran complejidad marcado por la pandemia y por la polarización política. El mensaje del jefe de la misión de observación, Rubén Ramírez Lescano, fue publicado en el Twitter de la OEA, donde pidió que se espere en calma los resultados de las elecciones. Hago un respetuoso llamado a la ciudadanía y a los actores políticos a que aguarden con paciencia y serenidad los resultados oficiales que darán a conocer las autoridades y a que se conduzcan con responsabilidad y talante democrático en esta etapa del proceso. Asimismo, el ex ministro de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, lamentó las agresiones recibidas por los periodistas cuando ejercían su labor. La misión lamenta las agresiones recibidas por representantes de los medios de comunicación en el ejercicio de sus funciones y hace un llamado para que se respete la labor periodística y la integridad de quienes la ejercen. Durante la jornada electoral organizada en un proceso de gran complejidad, la misión estuvo desplegada en 18 provincias en territorio peruano y 5 ciudades en el exterior. La presencia del organismo permitió dar seguimiento de diferentes aspectos del proceso electoral y observar los comicios desde la apertura de los centros de votación hasta el cierre y el conteo de votos. Según el diplomático Bosco Matamoros, a Estados Unidos le preocupa el incremento de migraciones en las Américas. El diplomático Bosco Matamoros afirma que existe profunda preocupación del gobierno de los Estados Unidos sobre la crisis migratoria en Centroamérica que cada día incrementa y estos tienen como objetivo neutralizar los flujos migratorios. Los norteamericanos están buscando cómo dar una respuesta, neutralizando esos flujos migratorios invirtiendo en los países de nuestra región, que en un cierto sentido refleja la misma estrategia de los europeos con la migración del norte de África hacia los países del Mediterráneo de Europa. Ahora, clarísimamente, el envergaduro del problema lo indica el monto que se ha presupuestado para enfrentar este problema, es decir, 4 mil millones de dólares. Obviamente tiene una condicionalidad que es transparencia, administración de justicia, obviamente, y medidas que tomen los Estados para controlar el flujo migratorio. Mire, en ese sentido debemos recordarnos que John Kennedy vino aquí a Centroamérica, a Costa Rica, concretamente para lanzar la Alianza para el Progreso. Esto, digamos, que es una nueva estrategia de desarrollo para Centroamérica en el siglo XXI. Y preguntémonos si en último análisis nuestro país, Nicaragua, va a entrar dentro de ese esquema de progreso bajo los criterios que está planteando el gobierno norteamericano. Y la importancia que le da es que indiscutiblemente viene la vicepresidenta de los Estados Unidos, es decir, el segundo rango más alto del Estado, a tratar esos temas. Matamoros afirma que esta situación migratoria es una responsabilidad compartida. Obviamente no podemos cerrar los ojos y decir que en Centroamérica las instituciones funcionan, que hay grandes oportunidades de trabajo, no podemos decir tampoco que hay transparencia. Entonces tiene que ser un esfuerzo colectivo. Recientemente, la vicepresidenta de Estados Unidos llegó este pasado domingo a Guatemala para enfrentar las causas que provocan la migración ilegal desde Centroamérica a su país y para abordar la lucha contra la corrupción. Noticias 12, Darlen Tellez. Y es que la Unión Europea plantea alternativas multilaterales para el comercio de vacunas anti-COVID. La Unión Europea ha planteado a la Organización Mundial de Comercio alternativas multilaterales que permitan enfrentar conjuntamente la pandemia de COVID-19 en el mundo. A través de dicha propuesta, la Unión Europea subraya el papel central de la OMC en la respuesta a la pandemia de coronavirus e insta a los demás miembros del organismo a que lleguen a un acuerdo sobre el conjunto de compromisos, también en materia de derechos de propiedad intelectual. Básicamente, los europeos proponen, uno, que garanticen las vacunas, los tratamientos y sus componentes contra el COVID-19 y que crucen libremente las fronteras, que animen a los productores a ampliar su producción garantizando al mismo tiempo que los países que más necesitan vacunas las reciban a un precio asequible, y, finalmente, que faciliten el uso de las licencias obligatorias en el marco del Acuerdo sobre Aspectos a los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio vigente en la OMC. Explican que el primer elemento tiene como objetivo limitar el uso de las restricciones a la exportación y mantener abiertas las cadenas de suministro. Los países productores de vacunas deberían estar dispuestos a exportar una parte equitativa de su producción nacional. Un segundo elemento hace un llamamiento a los gobiernos para que animen encarecidamente a los fabricantes y desarrolladores de vacunas a ampliar la producción y garantizar un suministro asequible de vacunas a los países de renta baja y media durante la pandemia. El tercer elemento, explican, es relativo a la propiedad intelectual, que establece que las licencias voluntarias son el instrumento más eficaz para facilitar la expansión de la producción y el intercambio de conocimientos técnicos. Marcos Medina, Noticias 12. A continuación les dejamos el material tras la salida del político opositor Félix Maradiega, quien había sido citado a la Fiscalía. Y ya queda claro que se está abriendo una investigación en dos direcciones. En primer lugar, una reapertura de todas las acusaciones del 2018, que ya todos ustedes conocen, que es un rosario amplio, que va desde financiamiento del golpe o del supuesto golpe, autoría intelectual del supuesto golpe también, las actividades del Instituto de Estudios Estratégicos, que aunque está disuelto, continúan investigando, y además de esos señalamientos nuevos en el marco de la ley 1055. Entonces, ¿es una investigación acerca del IED directamente? Es una sumatoria de varias cosas. Entre las preguntas y el proceso de indagación, se hicieron en primer lugar muchas preguntas alrededor de mi activismo internacional, mucho énfasis en mi rol como activista en el marco de la OEA, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una indagación bastante amplia de mi récord migratorio, preguntas de mis viajes alrededor del mundo, de los últimos 10 años y las razones de cada uno de los viajes, indagaciones de por qué, el por qué de entrevistas con defensores de derechos humanos en distintas partes del mundo y con ministerios de países amigos. En segundo lugar, las fuentes de financiamiento que han tenido diversas organizaciones de sociedad civil, incluso desde fuentes u organizaciones totalmente inuocuas, como por ejemplo asociaciones de exalumnos. Es decir, solo le faltó preguntarme si tenía alguna asociación de nuestros compañeros de primaria, ¿verdad? Pero increíble. Desde el Club Social de Matagalpa, el Club Harvard, Agora Partnership, las empresas con las que he trabajado. Pero yo quisiera más bien decir lo siguiente. Sabemos de que se está abriendo ya un proceso investigativo, estamos preparados para lo que viene, y nosotros seguimos firmes en nuestro ánimo de organizarnos cívicamente. Aquí mi abogado Roger podrá complementar cualquier pregunta. Félix, ¿esto apunta a una inhibición en tu contra? Si se está abriendo esta causa nuevamente, ¿apunta a una inhibición ahora a través de este mecanismo? Yo no me quisiera adelantar a los hechos. Sí se aclaró de que se está abriendo una investigación. Yo he dicho de que no tengo ninguna intención de rehuir a responder cualquier tipo de proceso. Tengo mi conciencia limpia, pero sí me aclararon que en este momento no hay ningún fallo. Así que técnicamente yo no estoy inhibido hasta el momento en que haya, obviamente, de conformidad a la ley, un veredicto que no existe en este momento. Exacto. Existe la apertura de un proceso investigativo. ¿Aparte, aparte... ¿Quiere decir que quieren aplicar lo mismo que le quieren aplicar a Arturo Cruz? ¿Quiere decir a través de esas leyes? Bueno, es un rosario de acusaciones que van, aparentemente, desde todo lo que tiene que estar vinculado con mi vida académica, mi vida empresarial, un aspecto de mucha importancia, aparentemente a partir de las preguntas. Fue mi reunión en el Consejo de Seguridad en la ONU en el 2018, el porqué de mi reunión en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el porqué de mis reuniones en la OEA, de los testimonios que he dado. Yo he reiterado con toda claridad eso. Cambiamos totalmente de tema y es que el concejal opositor, Marvin Martínez, afirma que la alcaldía de Managua invierte 10 millones de Córdobas en revestimiento de causas en puntos críticos en la temporada del invierno. Obviamente, en este año electoral se está poniendo, por así decirlo, las pilas en los puntos críticos de Managua, donde siempre el plan invierno se ve afectado en todas las temporadas. En todas las temporadas lluviosas vemos que Managua se inunda. Por esta razón nosotros, desde el Consejo Municipal, desde los concejales de oposición, estamos pendientes de todas esas obras que vayan en beneficio de la población. Estos puntos críticos van casi en incompatibilidad con las obras de progreso versus la cultura del ciudadano, porque en estos puntos críticos los ciudadanos botan la basura en cualquier lado, tiran la basura y eso impide y se aprovechan las inundaciones por eso, porque la población de Managua no tiene esa cultura y a pesar que se inviertan más de 10 millones de Córdobas en revestimientos de causas, kilómetros de causas revestidos, de nada sirve si la población sigue tirando la basura y no la deposita en su lugar. Nosotros aplaudimos estas obras de progreso que benefician a los Managuas, pero lamentablemente una parte de los Managuas no tiene la cultura de depositar la basura en su lugar y la tira en cualquier lugar. Marvin Tomás, ya que estás hablando de este tema de la basura, ustedes como concejales no han presentado alguna propuesta, digamos, de que para las personas que vean que estén tirando basura se aplique multa de alguna manera para reducir pues esta situación de la cantidad de basuras en la capital. La alcaldía de Managua tiene multa, lo que no hemos visto es implementarla a estas personas que tiran la basura. Especialistas en temas energéticos sugiere al gobierno regular los precios de los combustibles como lo hace con la energía eléctrica o reducir los impuestos a los distribuidores para alcanzar un mejor precio para los consumidores. Tras una baja la semana anterior, los combustibles en Nicaragua presentan un aumento a partir de este lunes. Según detalla la fuente del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, en Managua, la especialista en temas energéticos Patricia Rodríguez sugiere al gobierno regular los precios de los combustibles como lo hace con la energía eléctrica. Y la manera más efectiva de lograr eso es a través de la regulación, de manera similar a como se hace con los precios de la energía eléctrica. Este, mire, esta situación que usted está mencionando de que ahorita subió y, digamos, ha ocurrido innumerables veces desde hace muchos años. Entonces, en general, siempre la baja se ve, digamos, anulada por subida inmediatamente después. O sea, lo que sube, el precio de los combustibles es considerablemente superior a la baja lograda. Y la baja lograda dura poco tiempo y los incrementos duran bastante tiempo. Pues yo siempre he dicho que los combustibles, el diésel, la gasolina son bienes básicos, así como la energía eléctrica, son parte de la canasta básica. Lo que pasa es que en la canasta básica se ven reflejados a través del precio del transporte. Pero realmente lo que está reflejado ahí como valor de transporte es bien poco, son 250 córdobas. Y no es lo que realmente uno gasta para movilizarse, para hacer su gestión, ir a trabajar, etc. Y, pues, no tenemos un sistema de transporte colectivo eficiente y más ahora con la pandemia, pues, la gente evita, ¿verdad?, utilizar el transporte colectivo. Otra opción, según Rodríguez, sería reducir los impuestos a las distribuidoras para alcanzar un mejor precio al consumidor. Los impuestos también pueden ser controlados por los gobiernos. Pues en el caso de los combustibles, se paga un impuesto específico, este conglomerado de consumo. Además, que no es un impuesto como tal, pero se le paga el FOMAP. Eso lo puede controlar el gobierno. Y también los márgenes de las comercializadoras. En otros países, este, se define como un porcentaje del resto de componentes de esa ecuación. Entonces, es una manera de limitar, ¿verdad?, los márgenes que tienen ellos. Miren, las petroleras son millones que se mueven. Un centavo que incremente son millones que ellas ganan. Digamos, no hay un valor exacto de las ganancias al año, pero son millones, son más de 30, 50 millones de dólares que se ganan solo por comercializar. Entonces, hay que controlar eso. Y se puede hacer a través de una ecuación y tiene que ser por ley. Así es, había una ley y la derogaron en 1999 y desde esa época está libre. Nicaragua es el país de Centroamérica que paga el combustible más caro, afectando directamente al consumidor. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones para este mediodía, pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!